...para esa historia, porque esos elementos de los cuales hablabas vos, no estaban a la vista. Es decir, para poder encontrarlos, tuvo que ser necesario mover una biblioteca que operaba para tapar una puerta secreta... ...donde estaban todos estos elementos, más otros, además que no tienen que ver específicamente con este periodo, ni con la temática. Pero fíjense lo que se encontró. En estos momentos estamos viendo alguna de las piezas, de las 83 piezas, que evocan, por supuesto, al momento en que el nazismo estuvo en el poder y que claramente esto hace alusión a todo este régimen. Hay desde bustos de Hitler hasta, bueno, este reloj de arena que sabemos que podía estar en el... El águila imperial que tenés ahí atrás también, ¿no? ...de alguno de los altos jefes. Exactamente, el águila imperial, sin duda, también. Pero vamos a mostrarles no solamente los objetos, sino que además vamos a hablar con Marcelo Mindlin, quien es el director del Museo del... el presidente del Museo del Holocausto, donde estamos nosotros acá, que va a ser inaugurado en diciembre de este año, y que estas piezas, muchas de ellas van a formar parte de una exhibición que se está preparando ya desde hace dos años, justamente. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Estamos viendo algunos de estos objetos, algunos de ellos llaman poderosamente la atención. Sin dudas, uno de los que tal vez más escosor provoca sea este aparato para poder medir la circunferencia craneal. Sí, primero muy contentos y orgullosos de que la justicia federal haya depositado en el Museo del Holocausto la guarda y la utilización de estos elementos, justamente para educar y para construir una nueva muestra que va a hacerse en este edificio que estamos viendo. Sí, como decía en mi discurso, uno de los elementos que más escosor me provocó, más me impactó, fue estos instrumentos para medir el tamaño de los cráneos o el tamaño de los fémur, porque teóricamente servían para estas investigaciones pseudocientíficas que dieron lugar a esta locura que fue la política racial de Hitler, donde decía que había una raza superior y la raza inferior tenía que ser destruida y eliminada. Todos tienen elementos, obviamente, nazis y creemos que ha sido demostrado que son verdaderos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos también que hay un tablero de metal que asemeja a una huilla. ¿Eso qué es exactamente? Bueno, eran un montón de elementos decorativos que los altos jerarcas nazis tenían, todos con las suásticas, y que, bueno, reflejan que esto fue traído acá, una teoría es que fueron traídos acá por algún jerarca nazi que se escapaba de Alemania después de la Segunda y se trajo todos estos elementos. A ver, ¿qué otros elementos podrían pertenecer a, digamos, oficiales de altos rangos? Bueno, otro elemento muy interesante es esta lupa, si me acompañás, esta lupa para ver los mapas. Y acá hay una foto donde el mismo Hitler está utilizando la lupa para ver un mapa y marcar alguna cuestión con sus altos mandos, con lo cual esto demuestra que esta lupa pudo haber pertenecido al mismo Hitler. Por eso digo que muy posiblemente todos estos elementos pertenecían a una muy alta jerarca del régimen nazi. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Marcelo Midlin, el presidente del Museo del Holocausto. No quiero dejar de aprovechar este momento y este lugar para poder hablar con Mónica, Mónica Davidovich. Le vamos a pedir que se acerque aquí. Ella ha sobrevivido al holocausto. Ella lo ha hecho de una manera en la cual sus padres tuvieron que darle en guarda de una familia cristiana para poder sobrevivir. Y acá estamos, mirando todos estos objetos. ¿Qué es lo que le genera, Mónica, a todo esto? Bueno, en principio ver los objetos me genera escozor. Me cuesta mucho verlos. Pero, por otro lado, estoy orgullosa de que la policía, la justicia, se hayan unido para descubrir estos elementos, encontrarlos, y darnos en guarda al Museo del Holocausto, que creo que es el lugar donde mejor van a poder ser exhibidos para que las generaciones próximas y las nuestras también puedan palpar el horror del nazismo para que nadie pueda decir que el holocausto no existió. Y, bueno, nuestra misión es educar. Y creo que es el antídoto más importante en contra del antisemitismo, en contra de... Es una manera también de llevar la memoria, ¿no?, de sus padres, de su familia, de la gente que lamentablemente no sobrevivió a este régimen. Así es, es una manera de honrar la memoria. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Bueno, Fede, todos estos objetos que estás viendo en estos momentos van a formar parte de una muestra. Entonces, el Museo del Holocausto, aquí en donde estamos nosotros, en Montevideo, en 1919, va a abrir en diciembre, el 1 de diciembre de este año, y sí, y va a tener algunos de estos objetos como parte de su muestra. Y luego se verá, ¿no?, cuál será el destino final, pero por lo pronto van a poder ver todo esto. Bueno, fíjense, Fede, mirá la cantidad. Esto es un juego que muchos teníamos de chicos, por supuesto, no con esta temática, ¿no? Claro. Vos sabés, Mariana, que hicieron también, a partir de este secuestro, este allanamiento, hace dos años que contábamos recién en Zona Norte, trajeron expertos alemanes para que corroboraran, efectivamente, si se trataba de objetos originales o no, y efectivamente confirmaron que eran objetos originales. Son 83 piezas, pero creo que hay 70 y pico de objetos únicos. Algunos están repetidos, los veíamos por ahí, algunos bustos, creo que eran de Hitler, chiquitos, pero son objetos originales. Lo que sí decían, y es importante también subrayarlo, y lo comentaba Mariana, el presidente, perdón, el director del Museo del Holocausto, tú estuviste con la presidenta recién, que se va a hacer, donde estén, digamos, para no caer en esto, en una apología, posiblemente, del nazismo, es que sea un ámbito educativo, fundamentalmente, me parece determinante. Sí, Fede, lo que nos decían es que todo esto es original, lo que podría no ser original es que agregaran alguna esvástica más grande, porque generalmente muchos de estos objetos tenían una esvástica chiquita, y esa sí es de la confección original del objeto, pero que años posteriores se agregaba una más grande, y eso es lo único que podría no ser original del objeto, pero en general todo esto que ustedes están viendo forma parte de algo que se hizo justamente con este propósito, y en el momento en que estaba en auge, lamentablemente, y que ha llegado aquí a Argentina, básicamente porque pertenecían a, digamos, altos rangos del nazismo, porque pensando en esto, muchos de los que llegaron aquí, claro, de los que eran oficiales rasos, podían llegar a tener alguna campanita, alguna medalla, digamos, de menor valor, pero acá estamos hablando, por ejemplo, de una condecoración, por ejemplo, que es la Cruz de Hierro, que es por la valentía en batalla o por méritos al mando de las tropas, entonces no estamos hablando de elementos pequeños, esto ya, y alguna de estas cosas estaban en escritorio de gente muy importante, es lamentable a la vez tener que estar hablando de esto, pero existió y es la manera de recordarlo, y ponerlo, digamos, todo en... Ponerlo en foco y en exhibición para que no se repita esto nunca más, nada cerca. Eso.